Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a narrarles un hecho maravilloso que aconteció en 1856. En ese año, a altas horas de la noche, se desató un enorme incendio en uno de los mayores edificios de la ciudad de Sams, en la región del Tirol, en Austria. Con gran dificultad consiguieron los inquilinos escapar por las escaleras, pero quedaron desgraciadamente olvidadas en uno de los pisos más altos dos niñas, una de ocho y otra de doce años. Las despertó el ruido de las vigas de su aposento por quebrarse, a causa del fuego, el piso inferior. Saltando inmediatamente de la cama, corrieron a la puerta para huir por la escalera, pero las llamas y el humo que vieron eran tan grandes, que mal pudieron cerrar de nuevo la puerta. Más la niña, más grande, tuvo una idea. Abrió la ventana y saltaría para afuera, intentando salvar su vida a costa de golpearse o fracturarse. Yo saltaré primero, le dijo a su hermanita, y si no me pasa nada, saltarás tú también. Más, mi santo ángel de la guarda, empezó a rezar, ampárame, ampárame, protégeme, y empezó a rezar al ángel de la guarda. Y ahí saltó. Llegando al suelo, antes mismo de levantarse, gritó, Juanita, no me pasó nada, salta tú también. Santo ángel de mi guarda, repitió Juanita. Y ahí saltó, sin que le cause el menor daño ese salto tan grande. Los padres de las niñas reconocieron en este hecho una protección visible de los santos ángeles y dieron gracias a Dios por un beneficio tan insigne. Hasta aquí, el ejemplo. Las personas que tienen fe en su ángel de la guarda, en los santos ángeles, reciben gracias y bendiciones enormes, enormes, enormes. Sobre todo, nos protege el ángel de la guarda de las tentaciones, de las sedadas del demonio, de los ataques del demonio. Y también nos ayudan en estas dificultades extremas. Un edificio que se quema y dos pobres niñas teniendo que o quemarse o saltar de gran altura. Invocándole al ángel de la guarda, saltan y el ángel las sostiene. Niñas que tienen fe, hombres, mujeres que tienen fe, logran estos grandes milagros de los ángeles de la guarda. Invoquémosle siempre al ángel de la guarda. Tenemos coros y miriadas y miriadas de ángeles que nos amparan, que nos protegen. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. ¿Y cuántos otros ángeles cuyos nombres no conocemos que les podemos pedir ayuda y auxilio para cualquier dificultad? ¿Por qué la humanidad hoy en día está tan llena de homicidios, de asesinatos, de pandemias, de crímenes, de guerras, etc.? ¿Por qué el demonio está campeando? Son los demonios los que andan sueltos y tienen total libertad. ¿Por qué? Por causa de los pecados de los hombres. Y lamentablemente hay hombres, mujeres, niños, niñas también, que se consagran a ellos. ¿Nosotros qué debemos hacer? Hacer lo contrario. Desear que todas las calles, todas las plazas estén inundadas de ángeles. Y para ello hay que invocarles, rezar el Santo Rosario diario y pedir para que la humanidad cambie del pecado, del odio a Dios, a la virtud, a la práctica de la ley de Dios y por tanto al amor de Dios. Santos Ángeles Custodios, ruegan por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.